¡Hola! Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. También te dejamos el enlace a solvetic.com donde puedes hacer cursos de calidad y obtener tu certificado completamente gratis. Hoy en Solvetic veremos cómo instalar Tor en Linux. Lo primero que haremos será abrir la terminal. Después vamos a descargar la versión más reciente de Tor con la sintaxis que te mostramos y que puedes copiar en descripción. Listamos el contenido de la carpeta con ls para validar la instalación. Limpiamos la pantalla con el comando clear. Después vamos a descomprimir el archivo con la sintaxis que vemos del comando tar y donde tendremos que poner el nombre del archivo que figure en el listado anterior. Listamos de nuevo con ls para comprobar lo realizado. Lo siguiente será acceder al directorio de Tor con el comando que vemos de CED. Volvemos a listar el contenido con el comando ls. Por último, iniciamos Tor con la sintaxis que te mostramos en pantalla. Tras ello veremos que Tor se abrirá. Vamos a dar clic en conectar para establecer la conexión y tener acceso al navegador que hemos instalado. ¡Hey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Si quieres crear un acceso directo, puedes usar el comando touch como te mostramos. Después podremos iniciar el navegador Tor desde la terminal con la sintaxis que estás viendo. Pon la contraseña de administrador para continuar. A continuación, abre algún editor de texto y pone el contenido que te mostramos y que puedes copiar en descripción. Por último, aplica los cambios con Ctrl más O y cierra el editor con las teclas Ctrl más X. Si ahora vamos a la ubicación del acceso directo, podremos abrir Tor haciendo doble clic sobre él. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!